Aquí hay un señor que dice, ¿por qué se utilizan las lisuras? ¿Y por qué han sido o son consideradas malas palabras? Vea, el lingüista Benfield decía que uno dice una lisura solo en dos ocasiones, o cuando no puede hablar, porque la emoción lo embarga, o porque no quiere hablar. Entonces, profiere lo que los latinos llamaban verbum sordidum, porque con eso, con ese verbum sordidum, con esa palabra sordida, dice todo lo que tenía que decir. La lisura, la voz obscena, es la expresión de una emoción, no es la expresión de una razón. Entonces, por eso, un carajo bien puesto, dice todo lo que uno quiere decir en determinada circunstancia. Le ahorra tener que exponer las razones y las motivaciones. Es antiguísima la expresión emocional, porque corresponde al cerebro emocional, que en relación con el neocórtex, pues, es un cerebro arcaico, es tan antiguo como el paleoencefalo, como el cerebro reptiliano. O sea, tiene por lo menos 200 millones de años. En cambio, el neocórtex es mucho más reciente. Entonces, por eso, no es la expresión de razones ni de motivaciones, sino de puras emociones. El fenómeno es universal. O sea, es absolutamente universal. Vean, en personas, yo he visto eso, en personas que sufren de afasia, es decir, que no pueden hablar y que además han perdido la locomoción, han perdido el movimiento, no pueden ya caminar, desplazarse. Pero cuando estas personas, por tales o cuáles razones o sin razones, se exacerban, se exaltan, entonces no pueden manifestar normalmente en oraciones ilvanadas su malestar o su enfado, ¿no? Pero, primero, porque no pueden ya hablar. Pero, segundo, tienen todavía, estas mismas personas afásicas tienen la vía emocional. Y entonces se oye, así, lejanamente, pero se percibe, digamos, una lisura. La lisura, generalmente es la palabra carajo, ¿no? Que es, dicho cépaso, la lisura más antigua en nuestro idioma, ¿no? Tiene mil años de antigüedad, ¿no? Así es. Eso está indicando que es la expresión, no del neocortes, no, es la expresión absolutamente del cerebro emocional, ¿no? Desde luego.